Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes mandilito blanco primeros años de mi vida, inocente blanca palomita primeros años de mi vida, inocente blanca palomita de mi recreo no me olvido, una moneda dentro del bolsillo chorro, pancito, mis y bola, saboreando pepa de mojola chorro, pancito, mis y bola, saboreando pepa de mojola y una chachadita, nadie se libra de la chachada y recogerse pata a pila, sin cuaderno, libro ni mochila y recogerse pata a pila, sin cuaderno, libro ni mochila ¡Ay! Como recuerdo a mi escuelita, aquel cocacho cuando no atendía La salvadora campanilla, mi bandito, planta caroncito La salvadora campanilla, mi bandito, planta caroncito A Dios le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Y una chachadita, nadie se libra de la chachada Y recogerse pata a pila, sin cuaderno, libro ni mochila Y recogerse pata a pila